Gracias por este contacto informativo amigos de BPI, nos encontramos en la ciudad de Varinas, específicamente en la urbanización Ciudad Variná en el sector Bucare Planta, ya que los habitantes de esta comunidad no cuentan del servicio de agua desde hace más de 40 días. Por ello, los habitantes han decidido realizar una protesta totalmente pacífica para que los entes gubernamentales se aboquen de esta problemática. Escuchamos más de las declaraciones de los habitantes de este sector. Muy buenos días, nos indica por favor su nombre. Buen día, yo soy Mayra Oropesa. En esta ocasión tenemos que decir que principalmente es el problema del agua. Tenemos muchas necesidades, muchos problemas, pero el agua es el principal motivo que estamos en esta ocasión. Necesitamos el agua para cocinar, para bañarnos, ya no tenemos agua para bañarnos, para preparar los alimentos, se acumula el sucio, es ya una problemática que ya no podemos resistir. Entre otras cosas, en líneas generales tenemos problemas de todo tipo, problemas de agua, de luz, alumbrado público, gas, el gas era el único servicio que era un poco más eficiente o seguido. Últimamente ya también nos está fallando mucho, entonces las personas han tenido que recurrir hasta fogones porque no tenemos gas, pues. Y hay niños en la comunidad, a pesar de que sí, tenemos una población pequeña en este sector, hay muchos niños, como todos, y los servicios públicos son de primera necesidad. Han realizado las diversas denuncias a través de los entes gubernamentales. ¿El Consejo Comunal da alguna respuesta del por qué ya 40 días sin agua? Bueno, hablando del Consejo Comunal, tenemos entendido que eso está prácticamente desintegrado. Existen unos principales que creo que son los que pertenecen a la UBCHE, que ellos en línea general no saben nada, no saben nada. Usted busca alguna información sobre los servicios públicos, sobre la problemática del agua, que tiene tanto, que el agua, hay conflictos entre los mismos sectores por unificar entre ellos, no hay esfuerzo, ellos quieren tener el control, cada sector, del manejo del tanque porque no pertenecemos a Hidrobande, no pertenecemos a Hidropay, no pertenecemos a Hidrocapital, no pertenecemos a ningún ente de agua como tal, sino aquí tenemos tanques subterráneos, tenemos un tanque para toda la comunidad y cuando yo me mudé aquí, la verdad hace 10 años, estoy cumpliendo 11 años en este mes, yo tenía agua desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hoy en día tengo agua 30 minutos, 20 minutos, no más. Escuchemos parte de las declaraciones en el mismo sentido de esta problemática de otra habitante de esta comunidad. Buenos días, mi nombre es Ada Delfín, pertenezco a esta comunidad del sector Ciudad Bariná, sector Bucaré Planta. Bueno, sí, tenemos bastante problemática con el agua, con el aseo, principalmente el aseo, de verdad no conseguimos ya dónde botar la basura, si quieren vamos más tarde a ver dónde aquí en las adyacencias se está botando la basura, tenemos un basurero cerca y eso no está bien por tantas enfermedades que puede ocasionar en este urbanismo que tan bonito que era cuando nos mudamos, bueno, las calles igualito nos las dejaron horribles. Bueno, ese es el problema que tenemos también con el agua, hace más de 40 días sin agua, la luz también de 3 a 6 horas diarias y nadie dice nada, no oímos nadie cuál es el problema que tenemos ahora con la luz, porque primero decían que eran las plataformas, yo no sé dónde, allá en el Guri, y ahora pues no sabemos qué es lo que está pasando, hasta cuándo vamos a estar así. ¿Le ha tocado recurrir a cisternas para poder obtener del principal el líquido vital? Pues el gobierno no ha mandado agua para acá, solamente vienen los privados, y los privados están cobrando de 30 a 40 mil bolieres un tanque de agua de mil litros. Hoy pregunté y 30 mil bolieres no los tiene cualquiera, ya con el salario que tenemos es imposible de verdad llenar un tanque. Y pues hemos recurrido a los que tienen carros que nos traen un tobito de agua y así estamos solventando la situación. Escuchamos a parte de los habitantes del sector Bucare Planta en la urbanización Ciudad Variná correspondiente al estado Varinas. Ellos presentaban diversas denuncias en cuanto a que padecen desde hace más de 40 días del principal líquido vital, entre otros servicios que al igual que el agua fallan como lo es la electricidad y el gas doméstico. Para BPI les reportó María Virginia Venegas. ¡Gracias!